El maestro Oliveri 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 Son carreras de tres etapas De tres etapas en tres días entonces Se corre el sábado de mañana, sábado de tarde y domingo El club de San Carlos lo organiza un ciclista Aquino Gustavo Aquino Fue ciclista en San Antonio Y como ciclista Él corre Porque le dice tengo que largar Tengo que hacer el proceso Como ciclista Bueno, actividad Moviliza mucha gente en San Carlos Hay un grupo de gente interesante Que apoya Y los municipios De San Carlos De Piriápolis Y de Aiguá Colaboran para hacer una hermosa carrera De tres etapas Que se llama el club de San Carlos Esa carrera son de tres etapas Y después de los domingos Tenemos Tenemos la carrera que hace Una vez al año La tercera de Soriano No, porque está la doble 33 Melo también Que es tradicional Digo El calendario oficial Se tiende a tener todos los domingos ocupados Dentro de eso Hay un domingo Que es campeonato nacional de ruta Y un sábado de tarde A veces se coincide Campeonato nacional de contrarreloj individual O la campeonata nacional de crono Que es a nivel organizado por la fracción ¿Pero diciembre, enero, febrero también? ¿Es así? ¿Todo los fines de semana? Sí, sí, sí Así que los psiquistas no veranean, por ejemplo No, no Mirá Se da la posibilidad No sé De cómo venga la semana Pero corremos, por ejemplo El 20 de diciembre Bueno, muchachos Hay carrera El 2 de enero Y hay carrera el 26 de diciembre Elijan Una de las dos no corremos Pero otra no correrla Una de las dos no se corre O no corremos el otro día de Navidad Para liberarlos O no corremos el otro día de primeros de año Y eso significa que no se puede tomar Que no se puede comportarse en la comida Los ciclistas nuestros No se debería Son ciclistas que son muy profesionales Y saben su régimen de alimentación Y su cuidado Lo que es particular Le salida Le bailan Es decir, no bailar No caminar No tomar alcohol Entonces ellos Están entrenados Están preparados Además están cobrando un sueldo Son responsables En medida que hacen Todo lo que tienen que hacer Yo digo Mirá que el que anduvo Fuera de los parámetros de Navidad Lo mata el calor En la carrera de la carrera de la carrera de la carrera clásica Que se llama Que se llama la fiesta del pueblo Claro, escuchá Néstor Contame algo ¿Es difícil la labor dirigencial? Porque los veo Los he visto a ustedes a través de la historia Muy compenetrados Muy gustosos por esto Vocacionales Conocedores como nadie del ciclismo Pero también los he visto muy preocupados Corriendo para todos lados Tratando de tapar muchos agujeros ¿No? Sí, no Es desgastante Este Yo estaba un poco Un poco alejado Porque justamente Ese desgaste tremendo A través de los años peor Sí, no Y me produjo un infarto En la vuelta al Uruguay Hace seis años No, mi amor Este Y bueno Entonces Digo yo Bueno Me alejé un poco Ahora Estamos para agarrar una mano De nuevo Y bueno Pero desgasta Sí El tema es que ¿Qué le pasó a Néstor? Que me estabas haciendo señas Es muy temperamental Que toda persona Que tiene una cosa Que la quiere Y la defiende con todo Y por su temperamento Que a veces Hay que hacer un poco De juego de cintura Tuvo algún inconveniente Con algunos deportistas Con el padre Con el entorno ahí De la delegación Y hizo un cuadro cardíaco Que bueno Hasta con nosotros No, surgió Un tema con Con un comisario internacional Un cubano Que vino Por si hago Como él solo Y nos puso Veinte Veinte segundos De multa Que no correspondía Pero bajo ningún concepto Correspondía Y la peleamos Hasta donde pudimos Pelearla Este El ciclista El ciclista Un deportista nuestro Le reprochó Le reprochó De que nosotros No hacíamos más por él Más de lo que podíamos hacer Pero no podíamos agarrarlo Del pescuezo Al tipo Para hacerme entrar en razón Este Y está ahí Nos pusieron Esos veinte segundos Al final Al final no incidió No incidió Pero Pero en el momento Sí En el momento Lógico Teníamos que pelear Porque no correspondía eso Este Y bueno Y está Hice un cuadro Cardíaco Cardíaco Lo hice Cuando llegamos a Florida Este Me empecé a sentir mal Y empecé a sacar la cuenta Que Que me daba cuenta Que no era asma Que yo soy asmático Era un ahogo diferente Era vos Y me agarré el auto Y me fui solo Yo para el sanatorio Me acompañó mi hija Y bueno Y ahí quedé ya Después me llevaron Para Montevideo Y bueno Y está ahí Quedé radical Sinceramente Debo agradecer Que quedé radical Que al ejemplo De unos años Que quedé bien Que quedé bien Ah que quedaste bien Sí no Impecable Quedé impecable Fui agarrado a tiempo Este Pero bueno Está Desgasta Que va a ser Sí Mucho Una carrera de etapa Yo siempre les digo La temporada Termina el domingo Último de turismo Y la vuelta Del Uruguay Es desgastante Porque son Diez etapas Y la gente dice Ah que lindo Va la vuelta Del Uruguay Lindo Lindo Vení con nosotros Pasarla Lindo sí Pero si vas a hacer Lo que tenés que hacer Y hacer las cosas Como hay que hacerlas Es desgastante Como decía Néstor Y el miércoles El jueves Entra el cansancio Que la neutralización Que llegamos Que llegamos Yo que sé En Durazno Ah largamos de Yung Que llegamos por ejemplo En San Andrés Sí Ah largamos de Cerro Chato Que llegamos acá Entonces los traslados El masaje Alguna cosa que surge En los vehículos Los nervios Los nervios Se nos rompió la camionesa Allá en Todo eso Hay que irlo solucionando Porque al otro día Hay que largar Una caída Una rotura de Trabuco Una rotura de Caja de Centro Yo que sé Infinidad de cosas Que cuando salís Salís con todo Y en el andar De la prueba ¿Cuántas personas Salen en una delegación Para una vuelta Del Uruguay Generalmente Del San Antonio Somos 17 Incluidos los deportistas Seis atletas Seis atletas Son cuatro vehículos Son cuatro conductores Un ómnibus Un coche de avanzada Y un coche de apoyo Y un coche de adelante Que va haciendo el gaseo Cuando llegan Que esté pronto Los boxes Que utilizan Los frescos Las banderas Los rodillos Que la atleta llega La silla La reposera Las toallitas El agua Ahí va un vehículo Después va un vehículo En la caravana Que es un coche De acompañante Y va un vehículo de apoyo Si hay una fuga Que se separan los grupos El coche de apoyo Pasa para la fuga Entonces dos coches En la caravana Uno que hace la llegada Son tres Y el ómnibus Que tenemos un ómnibus Que nos cumple Una función espectacular Son cuatro conductores Después tenés Adelante En el vehículo Adelante Va uno solo Como dice van dos Y en el coche De la caravana El coche de punta Va el director deportivo Que va a ser Este año Ramiro Vidal Un mecánico Y el conductor del vehículo Son tres En el coche de apoyo Van dos Y en el ómnibus Va el conductor Y dos personas Para ayudar en la cocina Entonces somos 17 Escúcheme, escúcheme eso Un técnico deportivo Como Ramiro Vidal Que dicen que es muy famoso Este hombre Que le está yendo muy bien ahora Actualmente es uno De los mejores entrenadores De ciclismo del Uruguay Este hombre ¿Cuál es el trabajo Yo sé de un técnico de fútbol Pero no sé Un técnico deportivo De ciclismo Bueno En el caso de Ramiro Hace mucho más De lo que debe hacer Un director Un entrenador Bien Porque se encarga De todo Está en todos los detalles En los más mínimos detalles Con Ramiro Hay una historia Con el San Antonio Que en 1980 Nosotros ganamos la Vuelta De la Juventud Con Sergio Corujo ¿Me acuerdo? Se le ganó A un equipo Espectacular Brasilero Donde tenían Juveniles Que eran campeones Mundiales Campeones Panamericanos Han Fischer De origen alemán Antonio Silvestre Hipoyuca Bueno Era un equipo impresionante Lo dirigía Timón Lo dirigía Timón Y el San Antonio Tenía Sergio Corujo Que es lo que Un verdadero cra Porque fue un verdadero cra Y otro Pedrito Escarabino Que daba gusto Dejaba el alma Que vaya un homenaje Para él En este momento Porque Pedrito Fue un grande Tanto en la mecánica Como en esa Vuelta De la Juventud Pero éramos dos Lo dirigía Antonio Y el Bubi Dos contra seis Crass brasilero Entonces Ramiro No sé si se puso La del San Antonio O la Celeste Y nos dio Una mano tremenda Nos dio un ayudo Por el audio De Flores Ah Les dio como ciclista Una mano tremenda Como acompañándola a ustedes Seguro Se tenía una colaboración En las escaleras Había una fuga Que no nos servía Nos armábamos atrás Para agarrar adelante Está claro Teníamos unos otros fugados Cuando se fue Sergio Por ejemplo Me dice Ah, lo agarramos Digo, sí, nos tienen que agarrar Pero ellos aguantaban atrás Y Ramiro rompía las escaleras A los brasileros Como que tiraba No tiraba Y Ramiro es un amigo del club De toda la vida Desde ahí nació Una amistad con Ramiro Está clarísimo ¿Tú te acordarás Un campeonato de zona Centro-Sur Que se hizo en Tacuarembó Nos pasábamos una copa inmensa Esa que tiene dos manijas No hay que hablar exclusivamente De ciclismo Para que cuente la anécdota Que a la gente le gusta No es verdad Tiene mucho cuento Son libros caminando De ciclismo De verdad, muchachos Para quien no conoce de esto Yo los traigo Y mientras tengo mucho No, sí Fue técnico De la Federación Secretaria Uruguaya Fue a México En un cupo Que había conseguido En la gestión De Federico Moreira A México Para hacer un curso De técnico Muy completo Y se dedicó mucho A las categorías menores Y es muy Ferviente defensor De los jóvenes De los juveniles Sí, sí, sí Está claro Escuche Entonces fue Director técnico De la Federación Uruguaya Director técnico Del SNEC Ciclismo Director técnico De Cerro Largo Siempre ganó Y en este momento Es director técnico Como se dice ahora Director deportivo Del Club Ciclista Deportivo Bien Lo que yo quiero Preguntarte Mirá lo que es Lo que yo quiero preguntarte Ustedes viven Un mundo de ciclismo Que una gran mayoría De la gente No lo vive Lo que ustedes ven Como natural Algunos no lo vemos Como tan natural No conozco El mundo de ustedes Entonces como no conozco Me sorprendo Cuando pregunto Tengo muchas cosas Para preguntar Está bien que preguntes Pero quiero que me definan Con claridad Yo siempre de niño Me imaginé Que el ciclista Subía a la bicicleta Pedaleaba Y corría Y el que más pedaleaba Ganaba Listo No hay secretos Para otra cosa Que andar en bicicleta Pero resulta que A medida que uno va creciendo Se manda cuenta Hay un entrenador ¿Qué hace un director? ¿Qué orden le va a decir A un ciclista A un técnico? Pelea más rápido Pelea más suave ¿Cómo es el tema? Hay estrategias de carrera ¿Como por ejemplo? Y como por ejemplo Este O sea Enganchar una fuga Adelante Y estar a la expectativa Para que el jefe de equipo Que viene atrás Pueda engancharla Y tener un compañero adelante Que lo ayude Eso es estrategia Durante la carrera Pero antes también Bueno Y antes está el entrenamiento Que muchas veces No quiere decir Que el entrenador Sea El mismo Que el director técnico Hay Hay ciclistas Que tienen Su entrenador Que lo preparan muy bien Y después En carrera Lo dirige El director técnico Mira vos Es en carrera Fundamentalmente La labor Del técnico Es en carrera Eso es ahora Más bien Porque antes Recuerdo en los tiempos De Antonio Antonio hacía todo Antonio los entrenaba Y Antonio los dirigía En carrera Que Antonio también Dirigió la selección uruguaya En Venezuela En Guatemala Antonio Alvarez Sí Qué impresionante Sí Y la carrera de técnico Que hubo en Venezuela Allá en Guatemala Ganó una carrera Para técnico allá Trajo premio Que era una cosa impresionante Saúl Alcántara El defensor De la selección Seguida uruguaya No se preocupe Antonio Mañana Mañana le arranco Las mueras Estos ordinarios Diciendo No va Y vio una carrera Para los técnicos Participar en la Vuelta A Guatemala Y Antonio corrió Oíganos La marca Ibico No se sabe Las cosas que trajo Me quedan cinco minutos Vamos a enfocarnos En lo que vinimos a hacer Todo esto que están contando ustedes Que es un mundo complejo Y que cuesta mucho Y que lleva mucho tiempo Y que le ha costado Hasta la salud A algunos compañeros Necesita más apoyo ¿Verdad? Nosotros cada año Necesita para poder Con eso financiar los sueldos Porque hoy Todos los atletas Con nosotros Y necesitamos Algo para ir Domingo a domingo Participando Una carrera De tres etapas Por ejemplo La Vuelta a Chaná Son 30 30 y pecos mil pesos De repente La Vuelta a 33 Que es en 33 Y se lleva a mil Y se viene de vuelta Son 28 30 mil pesos Es decir que Los materiales El tubo La cadena El piñón Un piñón Vale 35 40 dólares La permanencia De un ciclista En la sede Permanente Porque Marco Loreto Se viene y se instala Acá en En Florida Y bueno Y él O sea Tiene toda la alimentación Casi todos los meses Queda acá Seguro Sí A veces viene el padre También Va para Navidad Y después viene Enseguida Eso es para Mucho tiempo Porque desde La Plata Argentina Recibe una llamada Un día Ustedes tienen Un club ciclista Y yo quiero Ese club ciclista Para mi hijo Para que me dijeron Que el único club Que no está contaminado En Uruguay Es ese Digo no El padre Desde la Plata Argentina No me llamó Es profesor de educación física Y es entrenador El padre de quién El Marco Loreto Un tipo joven Bueno Les voy Les voy a ser responsable Para después que comience La temporada El 4 de septiembre Venir un miércoles Un jueves Con Marco Acá Y disfrutar Ahí sí disfrutar Un poco De lo que es el ciclismo Excelente chicle Bueno Lo nuestro Es responsabilización Por un lado Y una cosa Que nos tiene preocupado Que tomamos conocimiento Tenemos el club San Antonio de Florida 56 socios Colaboradores Tenemos que tener 200 Mínimo Entonces tenemos que tener 200 Y queremos Hacer una gran campaña De incrementar Para poder incrementar El padrón social ¿Cómo lo hacemos? Bueno Nosotros Estamos todos jubilados Tenemos gente nueva Que está muy compartida Con su trabajo Que no tiene tiempo Que empieza a las 8 Y termina a la noche Gente joven Pero que no tiene tiempo Solicitamos personas Que puedan tomar Como una fuente de trabajo Promotores Promotoras Digamos Yo salgo a ser socio Yo salgo a ser puerta a puerta Nosotros por ahí Paramos la camioneta Del San Antonio Y dicen Ah, que alguien en San Antonio ¿Cuándo corrieron? ¿Dónde ganaron? Van también los muchachos Bueno Toda esa gente que pregunta Es porque está enterada De la actividad del San Antonio Entonces esa gente Puede ser un socio colaborador Que aporte un monto mensual Que ayude Por ejemplo A financiar un sueldo O ayude a financiar Los gastos De un fin de semana Pero nosotros No entendemos Que es una institución De la identidad De la importancia Que tiene fuera de Florida Nuestro club Porque nuestro club Fuera de Florida Es el club San Antonio De la Florida Y le sacan el sombrero A la HVL Verde Esa la aplauden Por todo el país Bien, bien Entonces en Florida Tenemos 56 socios colaboradores Sí, un disparate Entonces apuntamos A incrementar el pago social Solicitamos a quien quiera Como fuente de trabajo Ser promotor Se contacta con nosotros Va por la sede ¿Cómo se contacta con ustedes? Teléfono 098 Sí 525 Sí 173 Bien ¿Solo ese? En la sede 394 Sí 834 En la sede 834 834 Pará 834 261 261 ¿Y el teléfono de la sede? No Bien Pero en la sede Sí Los jueves nos reunimos Y está Conito Russi Por allí Está Arturo Rodríguez Profesor de Educación Física ¿Pero solo los jueves Está abierta? Nos reunimos los jueves de noche Y en temporada Que hay torta frita Que la recomendamos Muy especialmente Sí, la gente ya sabe De las 14 a las 19 Están las señoras Que elaboran las torta frita Que le dicen Miren Y yo De mi teléfono Yo quiero Me dejo mi teléfono Está claro Se pone en contacto Con algunos otros Y conversamos Ahora hay una oportunidad Muy buena Que se junta mucha gente Que es la vuelta a los puentes Ahí podrían Agarrar a 5 o 6 promotores Para empezar a ser socios Seguramente Ahí es donde Que socios a voluntad igual Seguro Este 20, 50 Ya en la informática De las redes Que las maneja muy bien Eddy Se largó algo ahí De socios Que puedan hacerse Colaboradores Por medio del mercado libre Que se inscriben Igual eso Está bien Está buenísimo eso Que se insista Pero hay que insistir En el mano a mano Hay que hacer el mano a mano Para socios Personas de fuera del país Yo tengo una señora Hay como se llama La señora González Que es de Frevento Que pone mil pesos por mes De Maldonado También hay gente Que pone Está claro De Jun De Jun El tiempo siempre es tirano Siempre Ya son la una meteoria Y sabemos que hablamos mucho Yo tengo un compañero Que le mando un saludo Grande A Hugo Sánchez Que le dice Hola mucho No hables tanto Saludos para ti Muy amable Por haber venido ambos Los hago responsables De que se comuniquen A través de Eddy Conmigo Le comunican a Eddy Que día pueden venir A partir del 10 El 15 Con tranquilidad Que miércoles O jueves Que tenemos a Loreto Venir con él Para charlar un poco Fomentamos Fomentamos La concienciación De San Antonio Entre la gente Para que siga Haciéndose socio Y disfrutamos Y disfrutamos de un ciclista joven Hablando aquí con nosotros Gracias a ambos El Mini Marque 3 Hermanos Hogar De hace un ratito Ya Emilio aquí con el incendio Lamentable incendio El Mini Marque 3 Hermanos Hogar ¿Fue mucho? De mucho, ¿no? ¿Está complicado? Mucho Sí Mi llaman